¿Quieres? ¿Sí? No te voy a dar, no te voy a dar Mira yo No te voy a dar, no te voy a dar Ojo tienes tu lechera No te voy a dar Mira, no te voy a dar Estás calladita, ¿verdad? Cuando te digas que te calles, no te callas O sea que yo no te voy a dar lecho ahorita Ahí está, mira Agárralo si puedes, agárralo si puedes Mu, 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 mu Mu ¿Qué me ves? ¿Qué me ves? Mira, ahí está el otro gato Pero como yo no me dejo De que me estén ahí regañando, regañando Por eso Te me callas, ¿ok? Te me callas, si no Ok, 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 ok Te me callas Tú también te estás chorriendo Mu Mira, así es como se cuidan los sobrinitos Las sobrinitas chulas, guapas Mu Mu Mira, hasta tu muñeca se ríe Mu Mm Mmm Que me callas, ok No No No